Así es como un horrible tatuaje arruinó a Richarlison. Por esa razón, ya no juega como crack. Sí, un tatuaje ha sido el detonante de este tipo de jugadas. 40 partidos en total con Tottenham, 4 goles y 3 asistencias. En Premier League solo ha podido marcar un gol con la camiseta de los Spurs. Aunque deje destellos como un hat-trick en pretemporada, y levantar un trofeo antes que Harry Kane, lo de Richarlison es preocupante. Lejos está de aquellas cifras que rompió con Everton, en donde jugó 40 partidos por temporada y hacía más de 11 goles. Todo cambió gracias a este tatuaje. Tomó la decisión de marcarse la piel con jugadores históricos e ídolos para él, como Pelé, Ronaldo y Neymar. Para cualquiera sería una obra de arte, pero el error de Richarlison fueron los tiempos en los que se tatuó y la intención al hacer. Brasil había sido eliminada de Mundial en cuartos de final contra Croacia. Pasaron unos días y él sale mostrando su épico tatuaje. Demostrando que él quería seguir el camino de estas leyendas, de sus grandes ídolos Pelé, Neymar y Ronaldo. Jugadores que marcaron historia con la verde-amarela CM, dio en la cabeza esta idea de ser un goleador histórico, de ser un referente. Pero, evidentemente, por gran parte de la afición, no fue tomado de buena forma. Además, lo criticaron porque para muchos, Neymar estaba tatuado de forma horrible. A partir de ahí, las críticas comenzaron a llegar sin parar y el declive comenzó. Y los fallos llegaron para no ir. Todo por la increíble presión que se puso por querer ser un referente a la altura de los históricos. Cada partido que juega, deja la sensación de que se movió solo y cada día se ve más lejos de aquel buen nivel que llegó a mostrar también con Brasil. Hasta afición de otros países se burlaban de su tatuaje y salió la noticia de que Neymar le pagaría para borrarse ese tatuaje tan horrible como muchos lo llamaban. Regresó con el Tottenham semanas después y comenzó el calvario también a nivel de clubes. Lesiones y sequía goleador a 18 partidos, jugó después del Mundial y solo pudo marcar un gol. Las críticas lo han llevado hasta el punto de verlo llorar con Brasil porque falla bastante frente a la portería. Aunque el detalló por qué lloró, más adelante te lo contamos. No ha podido esta temporada con la responsabilidad de ser el nuevo heredero con el adiós de Harry Kane y también ser el heredero de Ronaldo. También está quedando en el olvido. La temporada pasada Conte lo reventó con el Tottenham después del Mundial llamándolo egoísta. When you speak with the high, high, high and not with us, it means that you are thinking only to yourself, that you are selfish. Richarlison en su hambre por querer demostrar que está a la altura de los grandes se ha olvidado de su equipo y eso estuvo pasando factura también. Más reciente en su paso con Brasil para las eliminatorias de la Copa Mundial 2026 tampoco marcó. Lloró en el banquillo por la frustración. Explicando que buscará ayuda psicológica y revertir su pésimo nivel. Volveré a Inglaterra. Buscaré ayuda psicológica de un psicólogo para trabajar la mente. Eso es todo. Volver más fuerte. Detalló que sus lágrimas fueron de frustración por lo que ha estado pasando en general, sobre todo en su vida privada, ya que mucha gente que lo rodeaba no era tan buena. La pregunta aquí es ¿Conseguirá salir de esta mala racha? De momento no está pudiendo con tanta presión de querer ser histórico.